¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Si es la primera vez que eres una de mis videos, yo soy Vani y te doy la bienvenida aquí al canal. Y el día de hoy se viene otro video de Hold the Reflame. Ya sé, estoy súper loca con la Reflame ahorita porque he tenido buena racha, me han tocado muy buenos regalos y la verdad es que no he querido dejar de comprar porque siempre en el siguiente catálogo me viene algo de regalo y pues... ¿Qué le hago? Y antes de empezar siempre con estos videos, me gusta mucho aclararles ciertos puntos como que yo no vendo Hold the Reflame, no soy vendedora, soy una simple socia de Hold the Reflame porque como compro, me gusta comprar con descuento y por el hecho de que me gusta comprar con descuento, pues obviamente adquirí mi membresía, de verdad es súper fácil, no tienes como que andarle comprando a nadie, realmente tú puedes adquirir tu membresía como la de Sam's o cualquier tienda y así departamental, por ejemplo. Y tú hacer tus compras online, que te llegue a tu casa, súper fácil, la verdad es que no hay muchas complicaciones y la verdad es que los beneficios yo siento que son bastante buenos y sobre todo para una persona como yo que la verdad es que sí compro bastantes cositas a veces y como siempre les digo en todos los videos, si a ustedes les interesaría saber cómo hacerse socias y todo eso, les voy a dejar un link ahí abajo en el que se pueden inscribir a la página, pueden utilizar el número de socio de alguien de su confianza, de quien ustedes quieran, si ustedes no conocen a nadie con toda confianza les dejo el mío, lo pueden usar sin afán de vender o nada de eso porque pues yo no me dedico a eso. Y esta es la pequeña cajita que nos tocó en este catálogo, que es el catálogo 10. La verdad es que este catálogo 10 fue un súper buen catálogo y ahí me tocaron varios regalitos, lo cual me hace muy feliz. El primer regalito que me tocó fue este set súper hermoso y grande té que trae estos tres productos, trae un perfume, The Sparkle in the Paris, que está bonito, vamos a destaparlo, porque la verdad es que ni siquiera lo había visto porque literal la caja me llegó hoy en la mañana. Y algo así viene el perfumito, vamos a verlo, a ver qué tal, la verdad es que no lo he olido nunca. Sí huele rico, pero siento que está un poquito, no sé si es como medio maderadito, pero súper leve. No es de mis fragrances favoritas, pero no huele mal, muy de noche, así fuertecito. Y en este mismo set también viene esta cremita, pues es para el cuerpo, que es una crema corporal hidratante que también es de la misma colección. Y lo que más me llamaba la atención es este que es el gel de ducha o el baño de burbujas, que está súper grandote, entonces está súper rico. Y este fue el primer regalito. Y lo que más me gusta es la caja, que está padrísima. Siento que me encantan este tipo de detallitos de Lifeline, está súper bonito. Recuerden que siempre que haces tu pedido de 100 puntos, participas para que en el siguiente catálogo te ganes un premio, dependiendo de cuál ofrezcan. Yo, por ejemplo, por hacer 100 pedidos en este, el siguiente me voy a ganar unos cuchillos que ahorita les voy a enseñar. Siempre les he platicado de esta revista que es la Business & Beauty, que es la que nos dan nada más como que a los socios con los precios más exclusivos de ciertos productos. Y aquí ya te trae los cuchillitos que dice que si acumulaste 100 puntos en el catálogo 10, como yo, te ganas en tu siguiente pedido a partir de sólo un producto de compra, los cuchillos. Entonces, eso está súper padre, porque yo casi, casi cual señora. La verdad es que sí me llama mucho la atención, porque está súper padre. Yo soy como que muy loquita de los regalitos que te dan y eso me gusta mucho. Y en este catálogo salieron varios productos que me llamaron la atención. Y el primero de ellos es este de Eco Beauty, intensiva, de acción profunda, con arcilla rosa, remineralizante y aloe vera. Y esta viene algo así. Y es de ese tipo de mascarillas que son de arcilla, que se ven como mojaditas y luego cuando se secan se ven como de otro color. Algo así se ve. La verdad es que ya me la estrené en la mañana. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí, cuando me llegó la caja fue como que ¡ay! Y me puse la mascarilla toda súper loca. Y sí, la verdad es que me dejó la piel súper linda. Estoy súper feliz. No, siento que fue un producto que para hacer de Oriflame lo sentí como un piquitín caro. Estaba como en 300 y cacho. Pero la verdad, o sea, ya a precio socio quedaba como en 200 algo. Pero la verdad ya y porque el precio estaba un poquito alto porque sí tiene mucha calidad la mascarilla. La usé literal hoy y estoy encantada. Me gustó muchísimo y pues esto obvio va a ser parte de mi vida ya por siempre. También salió un agua micelar nueva que es esta de Optimize que se supone que es para todos los tipos de piel y pieles sensibles. Que esta ya me muero por probarla. Y sobre todo porque dice que es como para piel sensible. A veces la de Diamond Beauty hay... Yo he escuchado a ciertas personas que a veces les da como un poquito de reacción o que les agra y así. Y a mí la verdad es que no me pasa nada. Pero pues yo sí la quería probar, la verdad. ¿Para qué les digo que no? No sé si a ver qué tal y esta me conquista más y empiezo a comprar esta. Pero me gustó mucho. La presentación se ve muy bonita. La vamos a estar probando. Ya les platicaré en algún siguiente video o algún favoritos o algún no favoritos. A ver qué tal. La siguiente compra fue otro lanzamiento que hicieron en Only Plain. Que es este primer. Que es el Purminimizing Primer. La verdad viene bien chiquito. Yo creí, o sea, bueno, no sé. La foto que pusieron en el catálogo era como más grande. La verdad ni siquiera leí cuánto era de mililitros y así. Pero según yo era más grande. Como el otro primer que tienen. Pero bueno, eso no es lo que importa. Pronto lo vamos a estar probando igual. A ver, vamos a tocarlo. Tanto porque este la verdad sí que ni lo toqué. ¡Oh! Esto se parece como al Blur Me de Kiehl's. ¡Ay! Tiene un olorcito como a... No sé. Tiene un olor, pero no les puedo describir de qué es. Pero miren. ¡Ay! Ya me amaro por probar a ver qué tal se siente como en mi piel, piel, piel de acá. A ver si sí me tapa los poros. Yo espero que sí. Se ve prometedor. Ojalá que sí y que nos funcione para nuestro tipo de piel. Lo vamos a estar probando muy pronto. Una cosa bien padre que está sacando Oriflame que me ha gustado mucho es que está sacando como productos de tamaño viaje, lo cual está padrísimo porque te puedes llevar como tu producto favorito, tu gel de ducha, tu cremita, etc. En tamaño pequeñito. Y en este catálogo sacaron estos dos que son de mis súper favoritos que son de aceite de almendras. Y este es el shower cream. O sea, el gel de ducha. O la crema de ducha más bien porque este es como súper hidratante. Te deja la piel riquísima. Y a su vez la loción corporal en tamaño así peque para que te lo lleves de viaje y si te vas por unos días y así. Y estaba a un súper precio. Igual los pedí para probar, para tenerlos ahí por ser caso. Y también este exfoliante chiquitito que es el exfoliante con extracto de pepino. Que igual viene así en su presentación mini por si te vas de viaje. Si lo quieres llevar en tu cosmetiquera. Y lo siguiente yo sé que les va a dar risa. Pero sí. Ustedes saben cuánto me gustan a mí los productos que tienen carbón activado. Y bueno. Resulta que hay una línea de skin care de hombre en Oriflame que se llama No Beige Man. Y salió este pequeño producto de acá que es el gel facial de limpieza profunda y exfoliante. Que tiene carbón. Y es para hombre y literal huele a agua. Y este también ya me lo probé hoy. Después de la mascarilla me hice una exfoliación y es que esto huele. Ay no, les juro que. Y de este pedí dos porque pedí, mi novio me pidió uno. Entonces aproveché y me pedí el de él. Y yo pedí uno para mí para probarlo. Nada más porque tienen carbón activado. Les voy a enseñar tantito. Y este es así como negrito. Y les juro que está buenísimo. Eso sí, huele a hombre totalmente. Pero te deja la piel como tonificada, riquísima. Les juro que. Ay no, esto huele a mi novio. Me gusta. La verdad que me gustó bastante. Y sí, no se lo voy a dar. O sea, nada más le voy a dar el de él. Porque yo le dije, bueno, si no me gusta pues te doy los dos. Pero no. Ya. Uno se queda conmigo. Ya sé. Disculpenme, soy medio. Y como ustedes saben, yo estoy usando toda la línea de Novage. La True Perfection, que es la azulita. Y Novage, hagan de cuenta que los sets de Novage nada más te traen como que el tónico, el serum, la crema de día, la crema de noche, el contorno de ojos. Pero no te trae ni pantalla solar y no te trae exfoliante y no te trae desmaquillante ni nada de eso. Entonces el exfoliante tú lo compras. Aparte, yo volví a adquirir este también de Novage. Que es el micro exfoliante. Este yo ya lo he usado antes. Y es como una cremita. Está súper rico también. Pero este es como un poco más delicado. Más como para el diario. Cuando quieres que tu piel esté mucho más suavecita. Pero no tienes como granitos. El otro de hombre, la verdad es que lo compré por el carbón activado. Para cuando me salen como brotes y así. Pero este es más como para exfoliarte en la noche. Y quitarte muy bien el maquillaje. Y es que les juro que es un gelecito. Te queda la piel súper hidratada. Yo ya la he usado. Ya he estado en mi rutina facial. Y la verdad es que este está buenísimo. Se los recomiendo mucho, mucho, mucho. Y les juro que es que las bolitas son como súper chiquititas. Y huele súper increíble. Y los siguientes son unos regalitos. Ya saben que yo cuando hago mis pedidos de Oriflame me gusta pagar con PayPal. Porque si haces tus pedidos y pagas con PayPal te regalan siempre algo de producto. Lo cual a mí se me hace súper cool. Porque digo, si voy a pagar de todos modos de contado pues que me regalen algo está súper bien. Y en esta ocasión me tocó este de Yuron. Son como que la versión compacta de las perlas. Estas son en el tono Natural Radiance. Que viene así como rosita que es como bronceador, bolsito. Y está súper bonito. La verdad es que yo siempre compro las perlas. Nunca las había tenido así. Ya lo vamos a estar probando a ver qué tal. Y también me vino este Rimmel de Jordani Gold. Que es el Iconic All-in-One Mascara. Que este viene algo así. Y a mí este tipo de Rimmels que tienen los cepillitos así me gustan mucho para las pestañas inferiores. Realmente, pues yo usualmente me pongo pestañas postizas. Entonces luego casi ni uso mucho Rimmel. Y este Rimmel yo lo tengo. Y ya las últimas dos cosas son dos regalitos más, ya sé. Bueno, la onda de Noriflame. La verdad es que yo no entiendo mucho eso de que si los porcentajes y no sé qué. No tengo ni idea. La verdad estoy perdida. Pero la cosa es que resulta que dos personas que se inscribieron con mi número. No sé si fueron algunas de ustedes o fueron algunas de mis amigas. Porque también tengo amigas que hicieron pedido. No tengo idea cómo sucedió. La cosa es que me llegaron estas dos cosas que yo ni sabía. Que son regalitos que te tocan, por ejemplo, si hay dos personas que se suscribieron con tu número e hicieron un pedido al igual que tú de 100 puntos en su primer catálogo o algo así. Más o menos no, les digo que no entiendo muy bien. También te mandan a ti un regalo por eso, por ser reclutadas o algo así. La cosa es que me llegó este relojito que viene así en su cajita, súper bonita. Y la verdad es que yo lo había visto como en el catálogo y así, pero... O sea, no fue algo que realmente llamara demasiado mi atención. Y luego a mí se me olvidó ponerme los relojes, la verdad. Pero viene algo así y ahorita se los voy a mostrar. Y cuando tú te lo pones es literal tal cual como una pulsera y se ve súper bonito, les juro. La verdad es que yo, les digo, lo vi ahí en las fotos de eso del catálogo. X no, pero ya cuando lo tienes en persona y lo ves puesto, la verdad es que se ve súper elegante. Me gustó muchísimo y a mi mamá también le gustó mucho. Entonces muy probablemente se lo regale a mi mamá, porque pues obvio mi mamá se lo merece todo. Y sí, está súper bonito, entonces... Gracias, Oriflame. Y a las que se hayan suscrito y hayan hecho sus pedidos. El segundo regalito fue este. Que son como unos aretitos. Así que es totalmente mi estilo, perlita, chiquito. Me encanta la cajita, miren, trae como su moñito. De verdad que es que los de Oriflame te saben conquistar como con este tipo de detallitos. Es como cuando un hombre te regala algo. Y es que es una cosa divina, súper chiquita, elegante. La verdad están bien bonitos. Me gustó muchísimo. Sí, me gusta mucho que Oriflame saque este tipo de cositas así súper elegantes. La verdad que yo tengo algunas cositas de joyería de Oriflame. Me gustan mucho. Y por último queda todo lo de información. Que hubo algo que me llamó mucho la atención. Que va a empezar el 28 de julio. Que no sé para cuándo vayan a ver este video, la verdad. Pero espero que todavía alcancen. Y es que están haciendo un outlet fashion look. Y están rematando muchísimas cosas. Como aretes, bolsas. Bolsas que estaban como carísimas en precios de verdad que yo quiero varias cosas de aquí. Pero no sé. Por ejemplo, esta para viajar está padrísima. O esta bolsa también está súper elegante. O este como de noche está padrísimo. Este es de las toallitas que yo no me lo gané porque fue cuando empecé a hacer mis pedidos. Este me gusta mucho. Se sacaron hasta las maletas. Qué padre. Uy, esta es mi cosmetiquera. Miren, esta cosmetiquera está preciosa. Esta yo la tengo. Está súper bonita. Estas pulseritas igual yo las tengo. Y vean a qué precio viene esta. Súper hermosa. Me mandaron el catálogo nuevo que es este de por acá. Esto ha sido todo por las compritas de este catálogo número 10 de Oriflame. Espero que les haya gustado. Que les haya servido por si andan como que con la idea de saber qué es lo que viene de oferta o así. Cuéntame allá en los comentarios qué compraron ustedes. O qué les llamó la atención del catálogo. O qué productos les gustaría que probáramos aquí en el canal. Compártanmelo todo, todo, todo ahí en los comentarios. Ya saben que las quiero muchísimo. Les mando un mega besote. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Gracias por ver el video.